voy a hacer una prueba a comerme esa bayonesa con esta guayaba a ver a qué sabe y quiero probar ese misterioso sabor de guayaba con bayonesa y tiene que saber ricos y sabrosos guayaba con bayonesa verlo a él lo estoy subiendo una altura para que todo el mundo vea que está cayendo bayonesa otro poquito más ahí hay aquí tenemos la guayaba con bayonesa mira no sé si se ve la bayonesa es muy bien muy fresquecita la cabez de buscar la nevera de mi casa no? no saben a grasas de transmisión mecánica de carne diadre no tiene ni un chinchin sabor como a mierda ese sabor está como raro como se siente como maní un poquito como de sabor a maní como con cereza lo siento muy rico un sabor misterioso que no se puede identificar eso fue mi mamá que me dijo que comiera bayonesa con guayaba para yo alimentarme y ponerme bonito y ponerme fuerte está muy sabroso hasta la moca quieren que me están pasando por arriba o fue que el olor de la bayonesa lo voy a comer de nuevo para ver si encuentro el sabor ahí ahí aquí tenemos nuestra guayaba con bayonesa para alimentarme ponerme fuerte ponerme bonito vitamina A vitamina C vitamina D proteína doble U Z nom 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 Puedes decirlo. Puedes decirlo. ¡Mmm! ¡Nammm nom!